Buenas noches, hoy no quiero hacer un programa normal. Estoy un poco cansado, un poco harto de explicaciones que no cuadran, de informaciones contradictorias, de versiones, versiones y reversiones. Y hoy quiero saber la verdad, queremos saber la verdad. ¿Qué pasó con Ábalos en ese aeropuerto, en ese avión, con esa vicepresidenta? Esta noche me propongo saberlo todo. Las Noches de Ortega, especial informativo. Fue el pasado lunes de madrugada. El ministro Ábalos acude al aeropuerto de Barajas y allí se produce el encuentro con Delsi Rodríguez, vicepresidenta del gobierno venezolano. La reunión duró 25 minutos. ¿De qué hablaron? ¿Qué se dijeron? Queremos saberlo todo. Que no quede ningún fleco. De aquí no me levanto hasta conocer la verdad. Cadena.